El ban del video durado dos días no es seguir su táctica Oh, este video es súper bueno Shaco, after one-shoting your ADC Mi puto bueno, es muy bueno Muy clave, ¿verdad? Este también es muy clave, tío In-game, by the way Ganas de matar a Kiddy in-game Vamos a no jugarnos otro ban Mono, explica tu ban Mi ban, Kiddy se picó conmigo y me reportó el canal Y... Ripperoni Estábamos picados por una partida en-game Después de picarnos en-game, yo le flamé Y su decisión fue reportarme el canal La verdad no tengo ganas de flamear a Kiddy Tengo muchas cosas que flamearle a Kiddy, la verdad, después de estos días Pero vamos a... vamos a dejarlo un poco... un poco de lado, tío Vamos a dejarlo un poco de lado, tío Y bien hecho Oh... Let's go Let's fucking go Ah... let's go Mirad esto, tío Puedo darle cola Le doy cola y mirad que pasa cuando le doy cola, eh Atentos Oh... let's go Sí señor Sí señor, tío Te he hecho una mierda, tío No tengo ni fuerza de celebrarlo No puedo ni hacer excavadoras Seguramente si hago la excavadora se me va a arrancar un brazo Y os lo voy a tirar a la puta cámara Estoy así de mal, tío No puedo Ahora podemos hacer duo queue con Frisco, tío Y dropear la cuenta de nuevo a Diamante 3 Ha estado dos días, veinticuatro horas en la cama El que ha pillado Chayenguer ha sido el Elobuster Puto amo el elmo, jaja Te hemos pillado cara ladrillo No engañas a nadie, fuck you, boy Gracias Pro admitir la cruz a la realidad A ver He estado todo el día en la cama He tenido algo de tiempo para salir y jugar alguna rank Pero la mayoría de rato es en la cama Y no haciendo lo que me gustaría estar haciendo en la cama It's fucking bad, man No excavadora, desgraciado Es que estoy hecho una mierda, tío Ya haré algún día, mira Cuando pillé rank 1 en New West No dije Yo nunca dije Tío, full fake Yo nunca he dicho que voy a hacer las excavadoras Dios, me pegué un susto Había perdido Has estado de mecanico estos días, el Y toda esa grasa What? Oh, qué hijos de puta Qué hijos de puta Qué cabrones Qué cabrones Estamos feos, tío Es amado lío, tío Está muy feo, tío Not like this Voy a hacer esto, tío Pero cómo vas a estar haciendo lo que te gustaría estar haciendo en la cama Si no tienes Con quien hacerlo, crack Serás chayenguer Pero sigues siendo una mierda de persona Wow, mono, 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 mono Muchas gracias por el apoyo, tío Qué palabras más bonitas, tío Más alegre del día Muchísimas gracias Appreciate Cher, 100, saliste a correr y te pusiste malo, puto mono, alérgico al deporte Es verdad, tío Exactamente eso Enhorabuena por el chayenguer Muchas gracias Hice ejercicio un día y me puse enfermo para dos semanas Es muy malo, tío Cerebremos que ha vuelto el mono Rip cheer 100 Electro Judas Hashtag Electro Judas, tío Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, tío Os lo juro Esto me lo estuve escuchando como 20 veces seguidas, tío Es lo mejor que he escuchado nunca Brutal, brutal Y lo mejor es que este chaval tiene otro Tiene otro que también está bastante bien, tío Ah, sí, sí, sí Este era el otro, tío Esto ha sido bueno, tío El cambio ahí de temática completamente al final Brutal, tío Dale retweet Es que no sé si es Apología al Odio dar retweet a esto, tío No sé si... Apología al Odio es darle retweet, pero corazón no Corazón no Corazones, mira, en plan, ha gustado Retweet es como... Quiero que os guste a todos vosotros Matar a Kid Ponte el tweet de sonido De suscripción en mi yo Tío, es demasiado largo, dura 12 segundos Habla con Kiddy acerca del tema Ya hemos hablado, tío A ver, fue un error por su parte Y fue un error por mi parte Flamearle tanto, supongo Su error fue más grande que el mío Yo he salido perjudicado Y él ha salido beneficiado Le ha visto más gente en dos días Que en sus últimos dos años de stream Pero bueno Vale, creo que hablan bien las cosas también, supongo Pero ya está, plan... Pasado es pasado Dos strikes Me han dicho que no tengo dos strikes Me han dicho que no tengo dos strikes No sé cómo funciona del todo Pero juraría que no tengo dos strikes Quita de lo de KDT, joder Que es una puta mierda Mola, eh, mola En plan, lo de KDT me encanta Porque es como Una combinación entre Hay gente que le encanta Y hay gente que lo odia a muerte Hasta el punto de Están a punto de arrancarse la cabeza Mientras ven mi stream Y es como un punto Un punto impresionante Que con ninguna otra alerta se puede conseguir Es brutal Es una combinación entre Placer y tocar los cojones A todo el mundo Y... Mola mucho, tío Mola mucho Agrega Ibai Le he agregado Pero claro No sabe que soy este Le he dado ya la invitación Ibai Tista Lo invito en Games y eso Yo llevo nueve años Jugando este puto videojuego Bueno, no sé cuántos años llevo Pero... Oh my god Tú, tonto Que ya te he agregado Te he agregado Se llama a mi cuenta Edward Elric Pero te he invitado A la partida, creo Vale, sí, sí Voy Ibai Tista o Ibai Llanos Ah, Don Ibai Llanos Es que mi... Mi chat es... Vale, vale, vale I got you What? Sois unos trolls No es ni este el nombre Es que encima no es ni esta la cuenta Oh my god De verdad tendré que ir a buscarla Yo en su stream, tío Don Ibai Llanos Y está ahí, desgraciado Míralo Más tonto que una mierda, tío Quien vale, vale Quien no pagaste Pero hostia puta Es que sois unos cabrones No paráis de invitarle también Vente invitaciones Pobrecillo Holy shit Oh my god Va aceptando a todo el mundo Es que normal que lo invitéis Y acepta a todo el mundo Ahí Clica No puede ser, tío No puede ser Me estoy poniendo nervioso Yo también me estoy poniendo nervioso Me va a cancelar, ya verás tú Ay, Dios, tío Pero... ¿Y por qué no me invita a él a mí, tío? Bueno, es que en verdad Mi nombre es todo difícil Va, acepta Hostia ¿Puede ser de verdad Que no esté leyendo el chat En ningún momento? Me está poniendo nervioso este señor A ver, que es normal Que a sus como 40 años No tengan idea De cómo funcionan Los videojuegos De las tecnologías Pero tan exagerado ¿Tan exagerado? ¿Tan exagerado? ¿Tan exagerado? ¿Tan exagerado? ¿Tan exagerado? ¿Tan exagerado?